Bueno y el Tribunal de Atención Permanente del Distrito aplazó hace unos minutos el conocimiento de medida de coerción contra el francés Christophe Naudin acusado de organizar la fuga de los pilotos franceses condenados por narcotráfico Tenemos a Rentería Montero que está en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Adelante, cuéntanos Gracias, gracias, buenas noches Será el próximo martes a las 5 de la tarde cuando el juez de atención permanente conocerá de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra el francés Christophe Naudin quien es acusado de preparar, de orquestar la fuga de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de prisión en el país por un cargamento de 700 kilos de cocaína más bien incautado en el interior de un avión privado en el aeropuerto de Punta Cana Alejandro Vargas tomó su decisión esto ante la ausencia de un abogado del imputado quien durante la breve audiencia celebrada acá en la atención permanente estuvo acompañado de un cónsul que envió la embajada de Francia para que le asistiera Alejandro Vargas también decidió que un intérprete judicial pues asista a Naudin durante todo el proceso judicial que tendrá que enfrentar acusado de varios cargos penales recordar que en el expediente el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el imputado que dicho sea de paso el fiscal Milciades Guzmán aseguró que cuenta con las bases legales o más bien está debidamente sustentado para que el magistrado Alejandro Vargas pueda ceder pueda admitir la medida de coerción solicitada escuchemos lo que declaró el representante del Ministerio Público ¿Copiados en que accederá el magistrado a la solicitud? Bueno yo le diré que nosotros como Ministerio Público en nuestro trajinar en esto hemos siempre sido coherente y nunca hemos hecho una solicitud ante un juez y no tenemos el debido fundamento no solo de una medida de coerción de cualquier otro pedimento que hacemos ante los jueces lo hacemos con fundamento y en la especie nosotros tenemos sobrados argumentos para que el juez entienda que debe acoger nuestra petición Asociación de Malhechores y Tráfico de Migrantes son los delitos penales que enfrenta Cristóbal Naudín los cuales podrían costarle entre 2 a 10 años de prisión según lo estimó el propio Procurador de la República Francisco Domínguez Brito Esto da la información que tengo por el momento así que retorno con ustedes a los estudios ¡Gracias! ¡Gracias!